Miren, ¿por qué estamos aquí? Aquí es importante que todos reflexionemos. Queremos decirles que estamos aquí porque hay un tema que es muy importante que tomemos conciencia. Esto es para prevenir y saber, a ver, guardamos silencio, que la violencia son conductas que debemos de erradicar de nuestra vida. Porque saben ustedes cuál es el motivo más grande que tenemos todos los seres humanos, nuestra razón de vida es lograr el amor. Entonces, para todo eso la violencia no va de la mano con el amor. Por eso queremos que ustedes pongan toda su atención y todo lo que podamos aprender aquí lo llevemos en nuestro corazón y en nuestro actual, a nuestra casa, para que también podamos nosotros prevenir esto. La mitad del gimnasio tiene muy buen cuerpo. Hablando de un buen cuerpo, visteas negrote. Pero a ellos no les gustan las mujeres ni gordas, ni desarregladas. ...del estado de Guerrero. Fuerte el aplauso, el reconocimiento que es posible gracias al gobierno del estado, al DIP, Guerrero y al... ...de este reconocimiento, a Ámbar y a Nifer para que pida nuevamente un fuerte y caluroso...